... Ahí está. Poco a poco se le va derrumbando a los señoritos todo el andamieje de su estructura política e ideológica. Ahí está. Ya no tienen uniforme para que los niños vayan a la escuela. Pero no tienen uniforme por una razón sencilla. Es porque nadie tiene en Cuba una fábrica textil, ni un atelier, ni hay un sector privado que garantice la producción de los uniformes para que ellos puedan ir vestidos a la escuela como pioneritos. Dice la Biblia, si la sal se desvanecies, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. Hay que tirarla y afuera en el suelo es hollada, pisoteada. Ya el sistema llegó a su fin. No tiene... No tiene... El problema no es quién lo levanta. O sea, el problema no es quién lo tumba. Es quién lo levanta. Ya no tienen para dónde coger. No ponen una. Todos los días una nueva. Ahora Israel Rojas quiere controlar la música que va a oír la juventud. ¿Qué va a oír la gente, Israel? Sara González. ¿A los héroes se les recuerda sin llanto? ¿O su nombre es pueblo? Eso va a escuchar la gente. ¿Tú quieres que la juventud de hoy se vista de milicianos, se ponga la boina del checo con una estrella en la frente, se eche un rifle al hombro, un manual de Carlos Mal debajo del brazo, y se vaya a tirotear naciones? ¿A qué nueva nación le van a llevar la panacea, o panacea, como quieras decirle, de las bondades de ese sistema glorioso que ustedes defienden hace 62 años? ¿Para qué nuevo rumbo va a coger la ideología revolucionaria con esos jóvenes que tú quieres que no oigan música, que quieres controlar la música que tienen que oír los jóvenes? Ahí es donde está el fracaso del sistema. En imponerle a los hombres algo que por naturaleza no es posible imponer. Cada individuo nace libre. Esa libertad no se la dio nadie. Es propia, intrínseca al alma. Es un regalo del Creador. La libertad es la sal de la vida, sin ella la vida no tiene sabor. Y ahora los pioneritos ya no pueden ir a la escuela con uniforme porque no hay uniforme. ¿Ves que es un colapso total del sistema? La única solución que tiene el pueblo de Cuba con este régimen es echar esto abajo y sobre la ruina de esto, construir una patria nueva, con una estructura de gobierno nueva, con una forma de constitución, con una forma de gobierno constitucional nueva. No hay yuca porque los campesinos no los dejan vender yuca. ¿O qué tú crees? ¿Que los campesinos no se quieran hacer ricos vendiendo sus productos? Claro que sí. No hay leche porque nadie tiene vaca, Pipo. Nadie tiene vaca. El único que se va a levantar a las dos de la mañana bajo el ciclón a las dos de la vaca es el dueño. Porque el único que le duele que no haya dinero en la casa producto de la leche es el dueño, dueño de la vaquería. Y el comunismo fracasa por eso porque lo que es de todo el mundo no es de nadie. Ahí no tienes uniformes escolares. No tienes uniformes escolares. No ponen una todos los días, una para abajo y una para abajo y una para abajo y una para abajo. Porque no hay libertad. Ahí el auto en un socavón se hundió media Cuba. Ahí están las pruebas de lo que es Cuba. No tienen solución para nada. Lo único que son buenos es dando garrote. Rompiendo cabezas, metiendo presos y destruyendo vidas. Son una máquina de matar y una máquina de mentir. Una máquina de robar y una máquina de estafar. En eso ustedes son. No tienen competencia en eso. Pero los demás son unos ineficientes en todo. ¿Qué hace un presidente dando vueltas por una cooperativa donde hay cuatro miserables campesinos arruinados por ustedes mismos llevando historietas de teatrata cuentacuentos que todo el mundo las ha visto y todo el mundo sabe que es un teatro? Hace falta echar a andar la sociedad y la única manera para que el pueblo cubano se enrumbe como una nación libre es que ustedes desaparezcan del poder. No hay solución. Si ustedes quieren hacer algo por Cuba si verdaderamente aman a Cuba hagan las maletas y digan adiós. Gracias.